Bueno, y para dar continuidad al evento académico, antes de pasar al receso, presento a nuestro siguiente ponente, el doctor Gerardo Susan Aspiri. El doctor Susan Aspiri es coordinador de la Unidad Mérida, Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina. Él va a hablar de lo referente a cambio climático, salud animal y zoonosis. Bienvenido, doctor Susan. Gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación y por esta oportunidad, y al doctor Garza y a todos por la participación y a las pláticas previas que han sido bastante interesantes y que nos ponen en contexto este tema que voy a platicar ahorita, que precisamente el cambio climático es el resultado de una serie de procesos locales y de una serie de procesos regionales que se van englobando en la biosfera. Y en la biosfera tenemos cambios globales de diferentes índoles, ¿no? Y estos cambios globales están completamente interconectados, ¿no? Como es la pérdida de especies, la invasión de especies exóticas que van de un lado a otro, la sobreexplotación, la contaminación global, y también pues precisamente se dan estos elementos que favorecen cambios climáticos y bueno, una de las consecuencias claras es el calentamiento global. Pero pues obviamente ha ido paralelo al crecimiento de las poblaciones humanas y al mal uso de los recursos naturales a la sobreexplotación y a muchos elementos de los cuales voy a hablar durante la plática para que podamos ir rastreando cómo las enfermedades, no nada es verlas desde un punto de vista del cambio climático, sino es verlas desde un punto de vista integral que va llevando a una serie de conexiones que están llevando a que muchas enfermedades estén precisamente asociadas a estos cambios globales. Precisamente históricamente pues ha habido una migración muy interesante y un crecimiento poblacional humano de miles de años que precisamente tenemos rastros por toda la parte de la tierra y ha ido creciendo y las interacciones que se han dado de los humanos con otras especies se han ido reflejando hasta con extinciones de especies, ¿no? Hay muchas teorías acerca de la extinción de la megafauna que se extingue conforme empiezan a llegar las migraciones humanas como fue en América más o menos hace 15 mil años por ahí y hay registros de esas extinciones y coinciden con otras partes en Australia, Nueva Zelandia y precisamente hay cambios en todas las estructuras de los ecosistemas a los cuales abordamos pero nada más cómo abordamos sino cómo empezamos a interactuar con nuestras naturalezas y evidentemente se hace más fuerte en la revolución industrial evidentemente se colapsan los ecosistemas de una manera acelerada y ya no nada más impacta el lugar donde uno está recolectando comida o cazando sino además empieza la producción industrial que contamina y afecta diferentes sistemas a miles de kilómetros entonces empiezan colapsos a nivel mundial y tenemos paralelamente crecimiento poblacional en todo el mundo donde estamos viendo los 8 mil millones y estamos sobrepasando los límites planetarios sabemos que estamos pasando más de 6 límites los 9 que se tienen aquí considerados para este estudio y precisamente en todos estos límites estamos sobrepasando y colapsando pero estos colapsos que se dan obviamente se reflejan de diferentes maneras pero lo más interesante es que lo hemos visto se está planteando aquí como un colapso que se manifiesta en la salud de los humanos pero lo más interesante es que se manifiesta en muchos aspectos en los ecosistemas pero además en la salud de todos los animales y de las plantas entonces es muy interesante cómo colapsos, cambios globales están generando a su vez cambios en la salud de todos los sistemas en todos los ecosistemas y tenemos prácticas que consistentemente están favoreciendo todos estos cambios la contaminación, la producción no sustentable la sobredensidad, la poca diversidad genética en los sistemas de producción donde son casi clones donde se pueden replicar este virus se pueden recombinar pueden surgir pandemias como la pandemia de influenza y así tenemos sistemas productivos no sustentables e impactos que están generando colapsos tanto en las poblaciones animales, en los ecosistemas y en los humanos viendo cómo está la cobertura forestal del 2000 al 2020 son las zonas de verde más oscuras tenemos los bosques primarios y tenemos los bosques que tenemos ahorita actualmente pero aquí estamos viendo cómo está la dinámica de deforestación actualmente en el mundo incluyendo incendios además talas, agricultura, crecimiento de la expansión urbana por ejemplo aquí precisamente en Yucatán pues todo el Yucatán es de los estados que más una tasa de forestación tienen y estamos colapsando evidentemente sistemas en todos aspectos y además estamos reestructurando los ensambles de las especies y esta reestructuración de ensambles de las especies es lo que favorece los saltos taxonómicos o lo que favorece el intercambio de patógenos de una especie a otra que comúnmente las conocemos como zoonosis aunque lo vemos desde un punto de vista antropocéntrico como de un animal que nos transmite una enfermedad pero realmente es las posibilidades de intercambio de patógenos o de microorganismos de un lado a otro o bidireccionalmente o con diferentes especies y los cambios están generando cambios en las funciones ecosistémicas en la estructura de los ecosistemas todas las interacciones competencia de predación, parasitismo, comensalismo, simbiosis y una serie de interacciones se van cambiando y sean diferentes dinámicas y la tasa de forestación y la tasa de cambio que ha habido actualmente pues no permite que muchas especies se puedan adaptar o patógenos oportunistas emergen y es muy interesante ver cambian las especies la distribución de especies los patrones de reproducción los tamaños poblacionales los aislamientos se perden diversidades genéticas en las diferentes poblaciones y se tiene rastreado en muchos a nivel por zonas geográficas pues donde hay más presión por cambios en el uso del suelo por la invasión de especies por la explotación por la contaminación entonces todos estos elementos nos ayudan a entender en conjunto qué está pasando pero lo que cada vez está hay más reportes así como se mencionaba el doctor Gaza que está tanto diferentes instituciones internacionales de la Oficina Mundial de la Salud de la Salud Animal y precisamente el Pano Internacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos precisa en su sección de biodiversidad y pandemias pues se hace todo un recuento de por qué las pandemias están surgiendo en diferentes partes o enfermedades emergentes y reemergentes a nivel mundial y precisamente más del 31% de estas enfermedades están asociadas a la pérdida de forestación y a la diversidad de especies que es un tema que ahorita lo voy a mencionar cómo se relaciona con esto pero además tenemos un mundo maravilloso en la vida una diversidad que todavía no conocemos una diversidad sobre todo de microorganismos que está todavía poco estudiada y no la hemos dimensionado y no hemos visto tanto la importancia maravillosa que tienen todos estos microbios que son benéficos en muchos aspectos y que también algunos de ellos son patógenos que se han asociado a estas enfermedades emergentes y sabemos que hay más de 500 mil patógenos que podrían estar potencialmente compartiendo y ser potencial para pandemias y precisamente hay muchas especies con las que compartimos estos patógenos y precisamente no es el problema de las especies sino es cómo hemos estado usando el cambio de suelo el sistema de uso de los recursos naturales y los sistemas de producción donde precisamente se dan en estos lugares por ejemplo aquí como la alta densidad en los sistemas productivos hay precisamente situaciones de adaptación mutaciones recombinaciones y además tenemos especies puente que son muy exitosas se llaman especies antrópicas que precisamente están favorecidas por las actividades humanas y están todos los perros ferales los gatos ferales y muchas especies que son generalistas y que son muy buenas para estar transmitiendo infecciones de los silvestres a los animales domésticos y además al humano pero además tenemos el problema de colapsos de los bosques y el incremento en las tasas de contacto entre humanos animales domésticos y silvestres entonces se incrementa la frontera de contacto de animales silvestres domésticos y se da precisamente una serie de cambios que se han ido rastreando como vemos aquí son virus precisamente que están asociados a animales domésticos entre más grande el círculo son bovinos cabras borregos equidos perros gatos que compartimos más de 10 mil años de historias de domesticación y compartimos muchos patógenos tuberculosis brucellosis donde están estos orígenes y cada día más estamos viendo como diferentes peces de carnívoros de roedores de murciélagos están ahí en contacto y pueden tener estas tasas de compartir este patógeno de una manera más acelerada debido a problemas de colapsos de la conservación de la biodiversidad de estrés el cambio climático contaminación genera también problemas en los sistemas inmunes no nada del humano sino en todos los sistemas incluso las plantas en todas las especies y estos colapsos en los sistemas inmunes también están reflejando en los microbiomas y están reflejando en sus capacidades adaptativas entonces enfermedades emergentes están surgiendo en diferentes especies de una manera integral y por eso es que precisamente reconociendo el olobioma el microbioma integrando esto y cómo se comparten muchos microbios muchos comensales y muchos patógenos estamos compartiendo con muchas especies eso nos hace que estemos completamente conectados con todas las especies en el planeta hay una interconexión muy fuerte y lo que se genera en una especie pues también se puede generar de una manera en otra hay muchos estudios de esto precisamente se utiliza mucho la triada en la parte de epidemiología pero ya cuando lo vemos en la complejidad ecológica vemos que va más allá de esta triada vemos que hay una serie de redes de conexiones que van más allá y que no la podemos ver de una manera muy reduccionista sino tenemos que empezar a ver cómo hay estos cambios que han producido famosas disbiosis la disbiosis ha sido que ha cambiado los microbiomas en muchas especies de animales silvestres y animales domésticos en todo el mundo y muchas especies ya no están adaptándose a muchos problemas de fragmentación de contaminación y de nuevas cosas precisamente porque tienen problemas de disbiosis y en estas disbiosis se dan la potencialidad de que ciertos patógenos oportunistas salten entonces por muchas razones estamos cambiando los ecosistemas estamos perdiendo especies y como les decía anteriormente la pérdida de especies es un tema muy importante porque se ha visto que los ecosistemas diversos ayudan a minimizar el dominio de un vector generalista o de un hospedero de un reservorio reduce sus densidades y su distribución y además hace que algunos patógenos que son emergentes de alto impacto en la salud animal pública puedan surgir y entonces tener gran diversidad de especies hace que tengamos menos presencia menos prevalencia menos frecuencia de esa infección así como se ha demostrado tanto en jantavirus en enfermedad de Lyme en malaria chistosomeasis en fiebre del oeste del Nilo donde más diversidad de especies es menos probable que tú te puedas infectar entonces hay un servicio en la conservación de la diversidad en los sistemas productivos diversificados donde precisamente conviene estar haciendo para un sistema de prevención esto se ha demostrado a diferentes escalas se ha demostrado a nivel local regional continental y se ha visto que el sistema de tener más diversidad de especies en general se dice que hasta más del 80% de las enfermedades transmitidas por vectores se reducen entre más diversidad de especies tengamos porque hay más depredadores otras especies que controlan a los mosquitos a los vectores y se hace un efecto interesante de buffer que es lo que se llama el efecto de dilución pero además se ha visto que zonas donde hay la distribución ganadera más fuerte en el mundo las zonas donde hay más cabezas de ganado hay más enfermedades humanas hay más brotes emergentes en diferentes partes del mundo que afectan a la salud humana y cada vez se tiene más registrado esto entonces ahorita le platicé un poco desde el punto de vista de los cambios globales y cómo pueden estar afectando las enfermedades emergentes en humanos pero esto efectivamente como decía se está pasando en varias partes y yo creo que los coronavirus son un ejemplo maravilloso de sentinelas los coronavirus yo creo que más que decir que son virus o que nos causaron un problema fuerte o una proteína que nos da malas noticias yo creo que son sentinelas ambientales que se han reflejado y que han causado problemas en diferentes partes en diferentes animales en diferentes sistemas se tienen diferentes coronavirus que han causado brotes episodicos y epidémicos y panzotias y además en humanos pandemias precisamente en varias partes del mundo y se comparten y comúnmente se comparten bajo estos problemas de sobrepoblación de pérdida de diversidad genética y entonces se han desarrollado vacunas en perros en gatos en cerdos precisamente por problemas emergentes como la por ejemplo la diarrea porcina epidémica la bronquitis infecciosa de las aves y así tenemos muchos ejemplos que se dan precisamente y con experiencia en el sector veterinario de enfermedades emergentes y entonces empezar a entender esto de una manera integral pues nos replantea todo como dice el doctor Garza precisamente tenemos que empezar a reestructurar nuestra aproximación con la salud y con las interacciones como se decía también efectivamente por ejemplo aquí fue un artículo que publicamos en el 2013 de coronavirus en México de coronavirus de identificados un natural de coronavirus en el sur de México en diferentes especies de murciélagos y además hicimos estudios en diferentes zonas del sur de México y en la ciudad de México en Calakmul y en Campeche y en Chiapas en Alacandona y en el centro de la ciudad y precisamente estuvimos trabajando con murciélagos y viendo cómo se van acumulando las especies de virus y qué especies virus hay y la mayor parte de virus que están en murciélagos son coronavirus cantavirus paramexovirus que hay muchísimos peziviruses hay muchas especies de virus que están ahí y que además las estamos nosotros seleccionando artificialmente es decir los cambios de uso de suelo estamos favoreciendo a ciertas especies de murciélagos y también estamos favoreciendo a ciertas especies de virus aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de cómo están los virus distribuidos en los sistemas que hicimos de muestreo estemos muestriándose unas urbanas fragmentadas con pequeños daños o zonas conservadas y vimos algunos tipos de virus que se encontraban en zonas fragmentadas y conservadas fragmentadas y lo interesante es que todas las especies que más se están seleccionando hacia zonas son muchos coronavirus son muchos coronavirus los antivirus entonces realmente estamos incidiendo en cómo se distribuyen los virus con nuestras actividades humanas entonces es muy interesante ver que ya estaba esto y por qué no se tomaron este por qué no se hicieron a pesar de las alertas de otros lugares del mundo en muchas partes ya había alertas de coronavirus como un problema fuerte y pues precisamente porque había hay una falta de vínculo entre la ciencia y los tomadores de decisiones y no hay esta fortaleza que se necesita tener para trabajar en conjunto en estrategias basadas en ciencia para beneficio de las poblaciones animales y humanas entonces precisamente estas preguntas son muy interesantes y esto se da también en muchas especies así como les decía en murciélagos por ejemplo hay una enfermedad que se llama el síndrome de la nariz blanca que es precisamente este hongo que está aquí y que causa problemas en la boca en las alas en varias partes y una mortalidad hasta de 70 80% afectando muchísimos patrones de control de insectos de polinización y una mortalidad de distribución de semillas de frutos y cambiando muchos ecosistemas precisamente por una enfermedad y precisamente mucho de esta enfermedad se da a cambios por temperaturas cambios climáticos y por migraciones humanas de un lado a otro que está precisamente pasando el hongo de una manera a otro esto aquí vemos del lado derecho como empieza desde el 2006 y como se ha ido distribuyendo lo mismo que pasó con el bueno esta es la parte de los modelos que se hacen para la distribución del signo de la nariz blanca y como podría estar afectado ahorita todavía está en Estados Unidos pero está en la frontera y como podría estar causando problemas grandes en el norte de México y hasta el centro si sigue aumentando esto sobre todo en murciélagos que hacen el efecto de hibernación donde precisamente ciertas características de humedad de temperatura se potencializa el hongo pero además se ha visto que hay una confección muy interesante entre los coronavirus de los murciélagos y la presencia del hongo entonces ciertos coronavirus oportunistas afectan el sistema inmune de los murciélagos y se permite que el hongo se dispare y este es un tema muy interesante porque nos vuelve a replantear esta famosa triada ecológica que ya no funciona como tal porque tenemos una serie de interacciones en los microorganismos que están favoreciendo o interrumpiendo la expresión de un patógeno o del otro y es muy interesante una serie de nuevas dimensiones que tenemos que empezar a entender de por qué ciertas enfermedades se disparan y otras se frenan y precisamente el microbioma creo que puede ser una respuesta muy interesante a entender precisamente porque se dan estos lo mismo está pasando con los anfibios hay una crisis mundial de anfibios muchas especies y poblaciones sobre todo poblaciones se han extinto a nivel mundial y ha afectado muchísimas especies a nivel mundial tenemos registros muy fuertes en diferentes especies y precisamente el cambio climático los patrones de cambios en distribución de lluvias en movimiento humano en las migraciones en pasar en más de un lugar a otro ha favorecido la transmisión de este patógeno y tenemos un problema muy grande de los de los anfibios que son sensores también son sentinelas de cambios ambientales ya que su piel es completamente sensible y expuesta a cambios y variaciones pequeñas en la temperatura en la humedad y precisamente es como un sentinela que nos puede decir muchas cosas que van a pasar no nada más en los animales sino en otras especies bueno en muchas especies de animales o en los ecosistemas entonces hay muchos ejemplos como el famoso moquillo canino que precisamente ha causado problemas muy grandes que es un tipo de sarampión ha causado problemas muy grandes en animales en perros en gatos en diferentes especies de carnívoros carnívoros silvestres se han colapsado poblaciones de carnívoros silvestres pero además estos patógenos saltan de la tierra ambientes acuáticos han causado mortalidades masivas en focas y está completamente relacionado la interacción de perros ferales que están transmitiendo a las focas ya ha habido mortalidades en diferentes partes del mundo y muchísimos morbilivirus están causando episodias y panzotias en diferentes partes del mundo hay muchas especies que han sucumbido a mortalidades masivas precisamente por infecciones con los morbilivirus el mismo distemper canino causó la extinción en vida silvestre del hurón de patas negras este hurón de patas negras se distribuía en el norte de México se extingue en vida silvestre y solo un centro de recolección y de reproducción en Colorado los mantiene en cautiverio y los está reproduciendo pero los han intentado regresar a la vida libre y no han podido ser exitosos y el problema de esta extinción fue precisamente la combinación de perros ferales la reducción de los perritos de la pradera que son la presa y la introducción del moquillo del moquillo canino que precisamente colapsó la población de los hurones entonces hay combinaciones muy interesantes que están reflejando en todas partes del mundo y no digamos del virus del oeste del nido que fue un problema a nivel mundial y que en México todavía muchas dudas de cuáles son las razones por las cuales no se ha reportado tan fuerte en humanos si se ha reportado en muchas especies de animales en todo el país pero sabemos que causó el deterioro como ven aquí en el punto rojo cuando entró el virus del oeste del nido colapsó poblaciones de diferentes especies silvestres y que pasa que nosotros no sabemos porque no hay una escuela una educación de estar monitoreando especies silvestres constantemente y lo hacemos de manera reactiva cuando deberíamos estar monitoreando constantemente y nunca supimos que pasó con las poblaciones de aves mexicanas cuando llegó el virus del oeste del nido como le pegó a los ecosistemas mexicanos que pasó con las diferentes especies de aves silvestres y este es un ejemplo que se está dando también esto mismo está pasando en el mar está pasando los arrecibes coralinos tenemos una disbiosis muy fuerte están cambiando todas las situaciones entre los microorganismos y hay muchas enfermedades que se están dando los corales listas y listas de enfermedades que se dan precisamente a cambios globales que tienen que ver con el pH con la sanidad con la temperatura hay otros elementos que están provocando la disbiosis pero no hace cuestiones de enfermedades infecciosas la cuestión es que los contaminantes son precursores también de problemas no infecciosos pero además de problemas infecciosos y es muy interesante como por ejemplo la fibropapilomatosis es un tumor que le da a las tortugas marinas que están migrando por todo el mundo y donde más se han encontrado los tumores de estos es en las zonas más contaminadas y precisamente se habla de que puede estar asociado algunos virus este tumor pero hay una relación muy fuerte con toda la contaminación entonces lo que está pasando en el planeta es una cuestión que se está reflejando en varias partes tenemos reflejos de enfermedades emergentes en plantas que se están dando y que están colapsando poblaciones de plantas en zonas más fragmentadas más contaminadas donde hay un exceso de herbicidas pesticidas y una serie de elementos que se dan pero además enfermedades emergentes que están colapsando y que pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria y precisamente estas combinaciones de contaminación de deforestación de pre-diversidad junto con el elemento de calentamiento cambios climáticos que se dan cambian los patrones de distribución de especies colapsan sistemas inmunes y se propician estas brotes en diferentes especies en el planeta por lo tanto el ver esto como el cambio climático como un elemento que está ahí y que no lo hemos tomado en cuenta desde el punto de vista en las ciencias de la salud a pesar de que hablamos de una salud pues precisamente tenemos áreas de oportunidades muy grandes para trabajar en una serie de elementos fuertes que tradicionalmente no hacemos si es que más del 58% de las enfermedades infecciosas están asociadas a cambios drásticos en el ambiente y muchos que tienen que ver con el agua con el suelo ahorita vamos a ver con las comidas con el aire y precisamente una salud pues ha estado creciendo mucho y ha estado tratando de integrar esto pero sin embargo donde más hemos estado trabajando es en la frontera humana animal pero tenemos un hueco muy grande en la parte de salud ecosistémica tenemos un hueco donde no tenemos la experiencia en trabajar integralmente entender qué quiere decir la salud ecosistémica y tenemos que empezar a pensar de una manera integral en muchos sistemas y que precisamente el cambio climático es una oportunidad para empezar a entender esta gran complejidad de cómo funcionan los ecosistemas y precisamente oportunidades de empezar a trabajar en muchas áreas como pueden ser grandes problemas que hay asociadas al agua a la contaminación a la escasez de agua a la pobreza como se decía pero además a muchos problemas que pueden nacen en el agua otros que el agua las facilita otros que son transmitidas a través de ciertos vectores en el agua y que precisamente hay muchísimas enfermedades como la chistosomiasis coronavirus por cloronaxis norovirus hepatitis chigela yardia muchísimos protozoarios están ahí campilobacter y otros que están por ahí que están asociados a estos sistemas contaminados deteriorados donde hay una serie de problemas que se dan en conjunto entonces tenemos que empezar a replantear elementos que vayan con esto elementos que hay como la resistencia antimicrobiana que es un tema que no lo me voy a profundizar mucho pero sabemos que es un problema potencial muy grande y que puede estar potencializado por muchos cambios globales pero además por toda esta contaminación que se está dando en el suelo agua aire y tierra en todas partes y un tema que también poco se explora y que está muy interesante son las enfermedades transmitidas por el suelo este desde salmonellosis clostridiasis este bacillus antrasis se ha estado trabajando en el suelo y ya se están empezando a hacer modelos hicimos un trabajo de un modelo que hicimos con salmonella en el norte de México y precisamente factores climáticos edafoclimáticos pueden estar asociados a la presencia de ocurrencias de salmonellosis y que muchas veces no los vemos desde el sector médico humano o médico veterinario vas, tratas, curas o se hace algún tipo de intervención pero no entendemos en un contexto global qué tipo de factores o qué tipos de suelo pudieran estar favoreciendo esto y asociado a qué tipos de climas y son elementos muy interesantes entonces un poco para ir resumiendo pues precisamente en una salud hemos estado intentando integrar la parte salud animal y ecosistémica pero nos hace falta todavía una parte fuerte donde trabajemos mucho en la parte ecosistémica empecemos a trabajar se habla de salud planetaria y de empezar a hablar de esos ecosistemas integrales de salud desde un punto de vista desde derecho al agua a la salud de una serie de elementos que van integrales y creo que son temas que precisamente se abordan como decía el doctor Garza a través de la multidisciplina de la transdisciplina porque podemos entender muchos procesos aquí en esta figura me gusta porque tenemos procesos desde las ciencias biomédicas aquí en epidemiología humana o epidemiología veterinaria pero cuando empezamos a entender y a integrar diferentes disciplinas empezamos a entender las razones de por qué un patógeno está donde está las razones de su emergencia entonces precisamente creo que tenemos que empezar a abordar visiones multipatógenos multiparásitos multivectores multi hospederos para empezar a entender la complejidad porque muchas veces fumigamos en un lugar porque queremos quitar a la EDS egypti y cuando no estamos entendiendo que hay otras especies que pueden estar también transmitiendo manteniendo dengue o manteniendo otras enfermedades y que a veces nos estamos perdiendo porque la vemos desde una visión unicausal sobre un virus un vector y el ambiente y no estamos entendiendo la complejidad y precisamente empezar a desarrollar modelos integrales con estos factores nos va a ayudar mucho a tratar de identificar zonas de riesgo y tener abordajes diferentes y este artículo me gustó mucho que acá bueno salió ahorita recientemente precisamente porque no nada más es hablar de una salud sino es ver estrategias operativas y áreas de oportunidad donde podemos trabajar donde podemos qué ganamos y qué perdemos si no intervenimos en aspectos de conservación si no replanteamos nuestras estrategias de control de vectores que muchas veces ni están funcionando como es por ejemplo el control del morciélago vampiro para la rabia bovina pues que tiene años y años el vampiricida y ahí sigue y ahí sigue y así tenemos muchos problemas con el control de vectores precisamente porque no estamos conociendo integralmente cómo funciona y que podemos ganar muchísimas cosas replanteando estrategias puntuales bajo diferentes niveles de intervención y yo creo que todos estos niveles para categorizarlos se dan a través de estrategias conjuntas colaboraciones locales intersectoriales interestatales internacionales donde podemos trabajar con estas visiones de sustentables de la ciencia basada y de la acción basada en ciencia trabajo transdisciplinario integración y participación social meter elementos de justicia y equidad y pensar en esta parte ecosistémica integral el pensamiento complejo y precisamente esto nos lleva a lo local y a lo internacional y afortunadamente con la pandemia pues ha habido muchas iniciativas Glacier Resod iniciativas que hay de la ONU de la Panamericana de la Salud y esta iniciativa que se llama Complemento Insonautic 16 ya está creciendo hay muchísima gente que ha firmado nosotros fuimos el primer país en México que firmó esta iniciativa con el gobierno francés y se está haciendo estrategias en diferentes continentes de monitoreo de aproximación de diagnóstico donde tengamos bases de datos y estrategias que nos puedan ayudar a prevenir a reaccionar a identificar y a entender cómo se dan las diferentes emergencias en diferentes partes del mundo entonces pues básicamente quería decir eso que la estrategia colaborativa internacional local regional estatal es como una parte fundamental para poder replantear nuevas cosas operativas y obviamente incidir en los programas de educación incidir en diferentes estrategias para que podamos trabajar en conjunto y abordar estos temas de una manera integral hacer programas de posgrado tener el enfoque de una salud en todas las secretarías de estado tener una oficina donde se pueda trabajar esto y empezar a hacer estrategias transversales operativas que puedan ayudar a tomar decisiones en todos aspectos y muchas gracias gracias a todos Muchas gracias doctor Susan por esta excelente charla y bueno gracias a su plática porque nos puso en la mesa muy digerido el impacto que tiene el cambio climático en enfermedades infecciosas y en las alteraciones que hay en el medio ambiente animal entonces no nada más es el aumento de la temperatura o el derretimiento de los polos sino que esta devastación de ecosistemas conlleva lo que el doctor Aspiri nos comentó muy puntualmente así que muchas gracias doctor vamos completando el mapa de lo que es el cambio climático vamos completando el rompecabezas y estamos uniendo las partes con esta charla vamos a dar pie a un receso de 15 minutos para que podamos tomar un refrigerio y regresamos para darle continuidad al evento académico reitero agradecimiento al doctor Susan por su participación y la brillante plática que nos dio gracias gracias aplausos gracias 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 gracias